Ya me contaron que estás hablando más de mí ¿Qué te gusta? ¿Por qué es orgullo? ¿No notaste que te ruego? Baja, qué imaginación ahora resulta No te voy a juntar Yo no camino para hablar como un cangrejo Ya te conozco y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas que me importaste Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz